Yo, ellos son los navarretes, hacen parody y comedia Le encuentran el sentido del humor a las tragedias Hacen reír a la gente y es cosa seria Si tuviste un mal día, pues ellos lo remetian Para sacar sonrisas, ellos son los expertos Los vas a mirar tanto que vas a quedar tuerto Son tan divertidos, de risa quedarás muerto Solo ve las estadísticas y verás que no miento Navarrete y show, mejor que la hora pico Es que son tan divertidos, compa, como te lo explico Son profesionales y muchos les quedan chicos Por su buen contenido que tiene su sabor rico Ellos hacen parodias y están bien actuadas Pues todas las tomas de humor están cargadas Anda checa su canal, porque no te preparas Para sonreír en este día de la semana Navarrete y show Tú solo búscalo si no te aburrirás Navarrete y show Pícale suscribir y no te pierdas na' Pícale sus videos si tú te quieres reír Te lo prometo amigo, no te vas a arrepentir Son adictivos, no te vas a querer ir de aquí Pícale sus videos si tú te quieres reír Te lo prometo amigo, no te vas a arrepentir Son adictivos, no te vas a arrepentir Hoy andan sueltos y nada les preocupa Ellos sacan sonrisas como tú al jugo la pulpa Con mucha variedad pásale pa' que tú te surtas Y si quedas loco no se aceptan las disculpas Hoy andan sueltos y nada les preocupa Ellos sacan sonrisas como tú al jugo la pulpa Con mucha variedad pásale pa' que tú te surtas Y si quedas loco no se aceptan las disculpas Yo, yo, John Music 2020